Marcos Estudios presenta con la género de Colquencha ¡Holía! ¡Aquí ya está! La calidad y el estilo original de los rituales del amor en esta bonita fiesta de la Fraternidad Morena se entra el 15 de agosto ¡Sale con la género de Colquencha! ¡Con la género de la provincia de Roma! ¡Y todos vamos a bailar y gozar! ¡Le vale las manitas arriba! ¡Y ahora una huelecita! ¡Y otra huelecita! ¡Una huelecita! ¡Eso sí! ¡Cimbre originales! ¡Creadores de segundo destino! ¡Somos rituales del amor! ¡Andもう le dan las sondeídas! ¡No le dan las sondeídas! ¡No le dan las sondeídas! arriba, agarren su parejita, tomen su regresiva, eso, salió la gente maravillosa, donde está la gente que está tomando, levante la botella, arriba, estas son canciones, éxitos, que nunca pasaran de moda, y gracias a la gente maravillosa de Bolivia, a la gente de Coltencha, porque tienen nuestra música, está pasando con sonido, sí, 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 eso, 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 ¿dónde está la familia mamá, y salió la familia ordín, sí, otra vez, sí, y dónde están las mujeres, 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 levante la manito arriba, sí, 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 y ahora, una vuelta sida, y otra vuelta sida, una vuelta sida, y otra vuelta sida, vamos ahí, unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, mire cómo imagina, bien cómo, oye todilla, oye mamas, mi verdad, huele, 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 huele la cartera, Y ahora las autoridades originales Como se apatearon al barrio ¡San pa' atrás! ¡San pa' atrás! ¡Ven a gordito! ¡Ven! ¡Ven a la cintura! ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre? Esa palatita, esa palatita ¿Cómo baila la palatita más alegre? ¡Nada! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los solteros arriba? ¡Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¡Sí! ¡Gracias a la gente de la producción! ¡A la gente de las cámaras! ¡Gracias, sonidos! ¡Luces! ¡A la gente de los eventos! ¡Gracias! ¡Así se baila! ¡En esta bonita fiesta! ¡En la fraternidad! ¡Moderada! ¡Central! ¡15 de agosto! ¡Una gente de la provincia de Aroma! ¡Dónde están los residentes de San Mauro, Brasil! ¡Dónde están las chicas de Bolivia! ¡Dónde están los viejos arriba! ¡Dónde están los viejos arriba! ¡Esa marejita! ¡Esa marejita! ¡Mira como baila! ¡Esa marejita! ¡Mira como famosa! ¡Y aquí está! ¡Llego! ¡Felipe Juanine! ¡Felipe Juanine! ¡El príncipe San Vino! ¡Dónde están los líderes! ¡Felipe Juanine! ¡Llego la manos arriba! ¡Llego la manos arriba! ¡Llego la manos arriba! ¡Llego la manos arriba! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ya, vea! ¡Ya está ahí! El escenario Príncipe Sandino Hola Gente Alina de Colquencha Nuevamente con ustedes Son los rituales Del amor No les da la mancha Más alegre Señoras y señores Damas y caballeros El momento más oportuno Para poder presentar A uno de los grandes intérpretes En nuestro amor Aquí está Felipe Cuarite El Príncipe Sandino Buenas noches maestro, bienvenido Vamos Felipe Muy bien Muy buenas noches gente linda de Colquencha ¿Dónde está la familia más alegre? Muy bien, nuevamente con ustedes Felipe Cuarite, Príncipe Sandino En esta bonita fiesta Central 15 de Agosto En esta bonita recepción A nuestra mamita de Asuncia Muy bien Salud, salud La familia Merma Muy bien Vamos a continuar con esta bonita fiesta Vamos a recordar esta canción Cuando llegamos por primera vez Cantando esta canción ¿Qué me importa a mí que tú no me quieras? ¿Sí? Maestro Vamos ahí Y aquí está El primer espinazo Vamos Felipe Cuarite Príncipe Sandino Para Heracleo Mamani Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Que me importa a mí que tú no me quieras Así Por mi parte nuestro amor se va a ayudar Por mi parte nuestro amor se va a ayudar Y donde están las cervecitas Salud Salud Llegaron las chicas solteras Para los residentes de Sao Paulo, Brasil Donde están las gentes de Sao Paulo, Brasil Vamos a charnear a la Santa Tierra de Pachamama Salud ¡Arriba! ¡Otra vez mandando! Que me importa a mí que tú no me quieras Que me importa a mí que tú no me quieras ¡Mujeres! Que me importa a mí que tú no me quieras Que me importa a mí que tú no me quieras Diga lo dice la gente de Colquencha Me da lo mismo si me quieres un mejor día Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres un mejor día Por mi parte nuestro amor se rompió ¡Dónde están los enamorados! Para nuestro pasante gestión 2023 Felicidades, que Dios te bendiga A mi caseta te los bendiga Felicidades ¡Dónde están los pasantes! Muy bien, gracias ¿Dónde está la familia Bavari? ¡La familia Ortiz arriba! ¡Y la Palmas! ¡Arriba! ¡Y las Palmas! ¡Arriba! ¡Y las Palmas! ¡Arriba! Para toda la gente de Colquencha La gente de la provincia de Roma ¡Vamos a ganar ahí! Feliz Acuarine ¿Qué me importa a mí que Dios no me quiera? ¡Qué me importa a mí que Dios no me quiera! ¡Qué me importa a mí que Dios no me quiera! ¡Eso! ¡Qué me importa a mí que Dios no me quiera! ¡Qué me importa a mí que Dios no me quiera! Me dan lo mismo si me quieres un mejor día Por mi parte nuestro amor se va a quedar Me dan lo mismo si me quieres un mejor día Por mi parte nuestro amor se va a quedar Porque tú te alejaste, tú piensas que estoy llorando Yo tengo muchos amores, ahí me estarás Porque tú te alejaste, tú piensas que estoy sufriendo Yo tengo muchos amores, pero las esquivas merecen ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanta las manos arriba! ¡Esa mujer es traicionera! ¡Y la bobeira! ¡La bobeira, la bobeira es ahora! ¡Sí, sí! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí están los caballeros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los residentes de San Pablo Brasil! ¡Los residentes de San Pablo Brasil! ¡Los residentes de San Pablo Brasil! ¡Gisela! ¡Eso! ¡Rigo! ¡Ese es el estilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De los rituales del amor! ¡Eso! ¡Y como bailan los señores pasantes! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud mis amigos! ¡No le dan las cervecitas! ¡Levanta las chelitas arriba! ¡Esa! ¡Eso! ¡Ya estamos transmitiendo en vivo! ¡Para filmaciones! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Dónde está el bloque más alegre! ¡Dónde está el bloque más alegre! ¡Josalíño! ¡Allá! ¡Dónde está la gente de la provincia de Aroma! ¡Gracias! ¡Ya llegaron las chicas solteras! ¡Ya llegaron las chicas solteras! ¡Y dónde están los chicas solteras! ¡Eso sí! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Vamos ahora! ¡Veníme a tu anile! ¡Eh! ¡Solteros arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Muy bien! ¡Sí, veñe! ¡Sí, veñe! ¡Sí, veñe! ¡Acaso para que tú me quieras! Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decir mi amor? ¡Ya no te amo! ¡Eso! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Salud! ¡Por ti voy a tomar! ¿Cómo te gustan los choritos cerines? ¡Nada! ¡Acaso para que tú me quieras! ¡Acaso para que tú me quieras! ¡Te puse puñal en el pecho! ¡Ya andamos! ¡Acaso para que tú me quieras! ¡Te puse puñal en el pecho! ¡Oye, flaguita! ¡Acaso para que tú me quieras! ¡Qué te costaba decir mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Qué te costaba decir mi amor! ¡Qué te costaba decir mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Acaso para que tú me quieras! ¡Acaso para que tú me quieras! ¡Sinco! ¡Sí o no! ¡Era parejita! ¡Mira cómo baila! ¡Vale, a ver! ¡Vamos a ganar otra vez! ¡A la forma, la forma, la forma! Mañana, cuando yo me caería Tu ojos llorarás ¡Puesas de sangre! Pasando, cuando yo me muerda Tu ojos llorarás ¡Yolita! ¡Llora tan cortas de sangre! ¡Por el amor que hemos tenido! ¡Llora tan cortas de sangre! ¡Por el amor que hemos tenido! ¡Arriba los vasos! ¡Todos están los cerreceros! ¡Levanta mi cerveza! ¡Sin y deteniendo! ¡Vamos a ganar esta noche! ¡Llora! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Los señores pasantes! ¡Vamos ahora, príncipes amigos! En esta tienda de calamina nos tomaremos Salud Yo soy soltero, tú eres soltera, nada Yo soy soltero, tú eres soltera, nada Y ahora En esta tienda de calamina nos tomaremos Salud En esta tienda de calamina nos tomaremos Yo soy soltero, tú eres soltera, nada Nos importa Yo soy soltero, tú eres soltera, nada Y ahora ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Allá habrá ya las solteras Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Fotógrafo Allá ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Estudios Estudios ¡Venpa! ¡Venpa! Digamos a todas las mujeres y cerecitas Todas las mujeres y cerezas Salimos la rica pasena Salimos las señores y autoridades originarias ¿Y dónde están los residentes de Brasil? ¿Y dónde están los residentes de Brasil? ¿La gente de La Paz? ¿Dónde está la gente de La Paz? ¡El alto! ¡Vamos, rituales del amor! Yo lo sabía Que lo presentí de que tú ya no me querías, mi amor Ya lo sabía Ya lo presentí de que tú ya no me querías Ya lo sabía Ya lo presentí de que tú ya no me querías, mi amor Él me querías No me querías No me querías Pero qué pensar No me querías Pero qué pensar Decir que no me querías ¡Arriba con Kencha! ¡Eso! ¡Eso la fiesta! ¡Eso! ¡Eso las oles que se quieren que se aman! ¡Y como tome esa malejita! ¡Saludos a la familia Mamari! ¡Saludos a la familia Ortiz! ¡Ya! ¡Y las palmas arriba! ¡Nas palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Fuera! 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 ¡Gracias a la gente de sonidos! ¡Y otra vez cantamos ahora! ¡Ya lo sabí! ¡Ya lo presentí! ¡Y yo muy bien sabí! ¡Que tú ya no me querías! ¡Como dice la varones! ¡Ya lo sabí! ¡Ya lo presentí! ¡Ya lo presentí! ¡Ya lo presentí! ¡Yo muy bien sabí! ¡Que tú ya no me querías! ¡Escucha! ¡Ya lo presentí! 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 ¡Ay qué triste hambre así! ¡Ama la luna no te ama! ¡Ay qué triste hambre así! ¡Que no te quiere! ¡Ay qué triste hambre así! Quiero besar a Barajilas Mazaneres Como dicen Rincón es El amor Y vamos a manejar a la gente Mazanere de Colquencha Se anegó la mujer de Colquencha ¡Vueltina! 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 ¡Eso! ¡Eso! Esa mujer es como se sirve la cerveza Mazanere, 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 mazanere ¡Eso! ¡Eso! Para nuestro amigo Lirios Lirios Quispe ¿Por dónde está? Para salir de Lirios Lirios Gracias amigos, gracias muchachos ¡Si! 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 Es el príncipe San Vino Para que lo bailes Para que lo goces Para que lo bailes Hoy está el bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Para la Morena Sendrán 15 de agosto Que viva la fiesta Villarubo, la familia Ortiz Y ahora, ahora ¿Cierto será que me quiere o me estarás engañando? ¿Ustedes cantando? ¿Cierto será que me quiere o me estarás traicionando? Señalazmo, señalazmo A pesar de que busco un tiempo para luego te quedas A pesar de que busco un tiempo para luego a terminar ¡Es amanecida! ¡Ay, mira! ¡Dónde están los lazos y los enamorados! ¡Cierto será que me estás engañando! ¡Dónde están las chicas sonderinas! ¡Sonderas arriba, sonderas arriba, sonderas arriba! ¡Dónde están las chicas sonderes! ¡Le van de las manos arriba! ¡Y ahora, diga lo que dice! ¡Vamos a ganar todos! ¡Dos corazones amantes! ¡Dos corazones amantes! ¡Pues suben una bala! ¡Dos corazones! ¡Dos corazones amantes! ¡Pues suben una bala! ¡Una de rueda y la otra boliviana! ¡Y el uno pide justicia! ¡El otro pide venganza! ¡Y el uno pide justicia! ¡El otro pide venganza! ¡Ay, mi palomita! ¡Ay, mi palomita! ¡Ay, mi palomita! ¡Volándose! ¡Dejando sonido! ¡Dejando sonido! ¡Con otro se fue! ¡Ay, mi palomita! ¡Ay, mi palomita! ¡Ay, mi palomita! ¡Volándose! Dejando sonido, dejando sonido como otro ¡Ey, ey! ¡Abre sí! ¡Prinches de San Unido! ¡Van a bailar, van a gozar, van a bailar, van a gozar! ¡Cigre que lleno! ¡Salí un boleira! ¡Salí un boleiro! ¡Vamos a vacilar esa palatina, a ver! ¡Vacílame! ¡Vacílame! ¡Con mucho cuidado, pero con mucho cuidado! ¡Así, así, así, así! ¿Dónde están los egreseros? ¡Arriba los vasos, los vasos, los vasos! ¿Dónde están los vasos? ¡Arriba, Colquencha! ¡Y ahora, Colquencha, arriba! ¡Colquencha, arriba! ¡Colquencha, arriba! ¡La gente de la provincia de Roma! ¡Y el vacío de los rituales! ¡Vacílame por aquí! ¡Vacílame por allá! ¡Vacílame por aquí! ¡Vacílame por allá! ¡Vacílame por allá! ¡Vacílame por aquí! ¡очку 있거든요! ¡Vacílame por aquí! ¡Vacílame por aquí! ¿Dónde están las chicas de Sao Paulo, Brasil? Para los residentes de Sao Paulo, Brasil Arriba Sao Paulo, Brasil Muy pronto estaremos con ustedes por allí Eso sí ¿Dónde están los bolivianos de corazón? ¿Dónde están las grandes más adentro de Colpencha? Oye, oye, esa para tira Pasito, pasito, pasito De nuestro vecino Goza la vida Pide la vida Porque si no es ahora, ¿cuándo será? Y si no es conmigo, ¿con quién será? ¡Ella! ¿Cuál es ella? ¡Ella otra vez! ¡Ella, esa chorrita! ¡Ella, esa chorrita! ¡Ya! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Mueva, chiquita, mueva, mueva Mueva, chiquita, mueva, mueva Mueva, chiquita, mueva, mueva Por el de flaquita, muévete No quiero contarte para no debiste Que ahí está bien a la mujer Que está en todo el mundo No quiero contarte para no debiste Que ahí está bien a la mujer Que está en todo el mundo Porque tuvo que aparecerse Esta, esta, esta otra vez Porque tuvo que aparecerse Esta, esta, esta otra vez ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Los lavantes, las ales! ¡Los lavantes! ¡Con el año 2020! ¡Si un día te entregué mi amor, tú lo destruiste Aléjate de mi vida, no te necesito ¡Las chicas de San Pablo Brasil! ¡Muy bien, gracias! ¡Salió con las chicas de San Pablo Brasil! ¡Que bailen las manos arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! Cantamos todos No quiero contarte para no herirte Que ayer la vio a la mujer Que tanto me amé No quiero contarte para no herirte Que ayer la vio a la mujer Que tanto me amé ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice ahora? Porque tuvo que aparecer ¿Quién? Ella, 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 ella otra vez ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Ellas son de distintas iguales Si un día te entregué, mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida No te necesito Si un día te entregué, mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida No te necesito Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¿Dónde está la chorrita? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo baila la familia, mamá! ¿Dónde está la familia, Bordín? ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Gózalo! ¡Así! ¡Así! Siempre con los rituales del amor Y no le está a la familia de Ortiz de arriba Eso, eso, eso Para mis amigos músicos Internacional Los Livios Saludos mis amigos Saludos a la familia Mamadi Yo a la familia Ortiz Y ahora como dice ¿Dónde está la gente chelera? ¿Dónde está la gente cervecera? Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Vamos, veníme, Juarine El príncipe sandino Que sigue conquistando corazones Ciegos echando grandes amistades Una nueva canción Lo nuevo, nuevo Para ti, Colquencha Paseo de aquel voto Lo recojo Y ahora Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Ey, ey! Para todos mis amigos de Colquencha La gente de la provincia de Roma A mí me han engañado A mí me ha traicionado A mí también Cuando más la quería Ella me engañó ¡Basura! Ella me traicionó Ahora no confía en nadie 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 ¡Así! Me engañaste Me traicionaste Cuando más te quería Te fuiste de mi lado ¡Va la mujer! ¡Jugaste con dicha en viviendos! ¡Dónde está la mujer esta hora! Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Buen vida! ¡Buen nacida! ¡Buen vida! ¡Buen nacida! ¡Vamos a ganar a la planeta! ¡Gatamos todos! ¡Que se escuche! ¡Farta, farta, farta! A mí me han engañado A mí también A mí me han traicionado Cuando más la quería Ella me engañó ¡Basura! Ella me rechonó Ahora no confío en nadie A mí me engañan ¡Es nadie! ¡Dónde están los varones ahora! ¡Me has traicionado! ¡Me has traicionado! ¡Paisanita! ¡Me has engañado! ¡Sinvergüenza! ¡Ey, ey! ¡Qué vida! ¡Tus hermanos! ¡Basura! ¡Buen nacida! ¡Bueno hita, linda! ¡Toma! ¡Toma hita, linda! ¡Toma! ¡Toma hita, linda! ¡Toma! ¡Sinvergüenza, cito! ¡És acotista! ¡Toma! 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 ¡Vamos feliz de Polines! ¡Pisci de Santino! ¡Toda la vida alegre! ¡Eso! ¡Llora! Son los rituales, son los rituales ¡Toda la vida! Para los que bailes, para los que gusten ¡Llora! ¡Eso sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y ese bajito de los balones! ¡Cómo vayan los balones! ¡Pasile por aquí! ¡Pasile por allá! ¡Pasile por aquí! ¡Pasile por allá! ¡Pasile por aquí! ¡Pasile por allá! ¡Para Lilios Quispe! ¡Ya llegó a mi amigo Shani! ¿Dónde están los pasantes? ¡No, las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Príncipe Sandino! ¡Hola! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Qué tal? ¿Dónde están los residentes de Zaporr ingredientes? Qué bonito Qué bonita fiesta Vamos Felipe ¿Qué tal les gustó? La canción Basura ¿Les gustó? Sí Muy bien Eso Una nueva canción Que estamos sacando hace poco En los diferentes escenarios Le gusta a la gente Basura que voto no recojo dice Muy bien Vamos a continuar con esta bonita fiesta Vamos a recordar también esta bonita canción Esta canción para los corazones sufridos Los corazones decepcionados Más conocido Amor de pobre como cuchillo ¿Sí? Cantamos esta canción Para todos los corazones decepcionados Engañados, enamorados Los sufridos Y aquí ya está Esta hermosa canción Con Andi Bolivia Escúchalo Amor de pobre Este es un visitazo Desde el Perú Tanto Bolivia Chile, Argentina, Brasil Y ahora adelante La mano se arriba Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Un, dos, tres Hueva chiquita Hueva Hueva chiquita Hueva Hueva chiquita Hueva No me interesan Los procesos fieles Escúchalo Tan solo sé Amarte de verdad Amor de pobre Solo te ofrezco Amor de pobre Ajá Solo te ofrezco Amor y pasión Hueva chiquita 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 Le danle las manos arriba Para los corazones sufridos esta canción ¿Dónde están los traicionados? Y todos las manos arriba Así, una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Un, dos, tres Jueva chiquita, jueva Jueva chiquita, jueva Jueva chiquita, jueva Jueva, cinta No me interesan las pases a hacer Tan solo sé amarte de verdad Solo te ofrezco amor de tu bebé Solo te ofrezco amor y pasión Y todos los balones cantando Un cuchillo préstame para abrirme el corazón Si dijiste la verdad Esa es la manera Otra vez cantando Un cuchillo préstame para abrirme el corazón Si dijiste la verdad Que feliz me sentí Un cuchillo préstame para abrirme el corazón Si dijiste es falsa Prefiero la muerte ¿Y dónde están los residentes de San Pablo, Brasil? San Pablo, Brasil ¿Dónde está la familia Ortiz? Familia Mamani ¡Esta! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres pasarenes? Para los pasantes Para nuestro pasante gestión 20-24 ¿Dónde están bravo? Arriba Arriba ¡Sí! ¡Eso! Heracleo Mamani Brígida Ortiz ¿Por dónde están los pasantes? Heracleo Doña Brígida ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor Heracleo! ¡Señora Brígida! Arriba los pasotes Para la familia Ortiz 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 Con la mano salida Familia Mamani Todo eso Todo eso de la familia Mamani Salido de la familia Mamani Familia Mamani Con que he hecho toda la vida A ver La gana y las cámaras Marcos y estudios Esta canción Para todas las mamitas de Bolivia Con amor y cariño ¿Dónde está la madre? Las madres Arriba Las madres Arriba Las madres Arriba Para mi santa madre Te canta feliz Matrecita, madrelita Yo te amo Yo te amo Con todo mi corazón Y donde están los hijos buenos Perdóname, perdóname Mami Muchas veces yo te enseñó Perdóname, perdóname Perdóname, mami Muchas veces yo te enseñó Dónde están los madres Madres Dios amando Dios amando Y nada de tu amor Dios amando Bendice a mi Dios amando Y nada de tu amor ¡Sigue! 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 ¿Y dónde están las mamacinas? ¡Le van de las manos arriba! ¡Ya! ¡Las madres arriba! ¡Las madres arriba! ¡Las madres arriba! Y para dar las chicas solteritas ¡Por ahora, mamacinas! Madrecita, madrelita, yo te amo Que te amo, que te amo, que te amo Madrecita, madrelita, yo te amo Que te amo, que te amo, que te amo ¿Dónde está la señora Brígila Ortiz? No olvidaré, te esconoceré No olvidaré, tu amor No olvidaré, te esconoceré No olvidaré, tu amor ¡Un día me dijo mi mamá! ¡Ya le dijo a Felipe! ¡Nunca te apartes de mí! ¡Usted, usted, cantando! ¡Un día me dijo mi mamá! ¡Pero si llora, si llora! ¡Nunca te apartes de mí! ¡Pero si llora, 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 si ll Un día me dijo mi madre, nunca te apartaste. Un día me dijo mi madre, nunca te apartaste. Pronto nos veremos en el cielo, sea fiel, sea fiel al Señor, pronto nos veremos en el cielo, sea fiel, sea fiel al Señor. ¿Dónde está el Señor Heracrio Mamani? Todos van a la familia, se consencha. ¡Viva la familia de la provincia de Roma! Un día me dijo mi madre, nunca te apartaste. Un día me dijo mi madre, nunca te apartaste. Un día me dijo mi madre, nunca te apartaste. Un día me dijo mi madre, nunca te apartaste. Extraño tus caricias mamá, extraño tu amor mamá. Como te extraño, como te extraño madre. Extraño tus caricias, tus abrazos madre. cornánate, porque te fuiste. En ese entendimiento, al príncipe San Vino, quedan tus amigos JP, ¡分, son doctorios! Con cariños, a los canines del mundo, Você es la mujer, uh, you're Y Felipe cantando ¿Quiénes están lojando? Los rituales de la voz Son loritos Y Felipe cantando ¡Eso! ¡Felipe Juan Iber! ¡Rinchi Besantino! ¡Cantando! ¡Para todo Bolivia! ¡Esa mujer cómo baila hoy! ¡Esa de las citas! ¡Esa bolladita! ¡Esa bolladita! ¡Esa bolladita! ¡Esa bolladita mami! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡No les da las chicas soltaditas! ¡No les da las mamacitas! ¡Arriba las mamacitas! ¡El señor Elanio! ¡La señora Brígida! ¡Dónde están las mamacitas! ¡Para la familia Ortiz! ¡Es la parejita! ¡Dónde están los pasantes arriba! ¡Dice! ¡Mi ropita mal lavada! ¡El saquito! ¡Mi saquito mal planchado! ¡Para todos los agonarios! ¡Qué triste, qué triste! ¡Para la familia Ortiz! ¡Dónde están los varones? ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Dice! ¡Gracias! ¡La palmas arriba! ¡La palmas arriba! ¡La palmas arriba! Mi ropita malabada, mi saquito mal plancha, mi ropita malabada, mi saquito mal plancha, que triste había sido, de matrimonio, de vivir con un lado, interesante, porque me celas tanto, porque dudas de mi, porque me haces sufrir, si tan solo eres tu, interesante, porque me celas tanto, porque dudas de mi, porque me haces sufrir, si tan solo eres tu, interesante, que no seras, celosas, celosas, arriba, celosas, arriba, celosas, arriba, celosas, ¡Arriba! Mi ropita malapanta Mi saquito mal plancha Mi ropita malapanta Mi saquito mal plancha Que triste a mí hace El matrimonio Y vivir con el amor Interesante ¿Por qué me se enlaz tanto? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué me haces sufrir? Si tan solo eres tú Interesante Todos los valores están dando ¿Por qué me se enlaz tanto? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no me das comida? Dice, dice Interesante Interesante Paracelosa sí Paracelosita sí ¿Cómo te gusta? ¿Dónde están las tóxicas? ¿Dónde están las mujeres mayores? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Otra vez! ¿Por qué me se enlaz tanto? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué me haces sufrir? Si tan solo eres tú Interesante ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué te gusta de mí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si tan solo eres tú Un tóxico Tóxica ¿Por qué me haces sufrir? Un tóxico Tóxica ¿Por qué me haces sufrir? ¡Sí! Aquí está la gente de las cámaras Gracias a la gente ¡Marcos de Asturios! ¡Eso joven! ¡Dejamos de vacíos! ¡Ey! ¡Esa muertita! ¡Sí! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Salimos las chicas solteras! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Sí! 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 ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Sí! ¡Así! A ver, a ver ¿Y dónde están las cervecinas? ¿Dónde están las cervecinas? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Sírvete lleno! Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Para la familia Camar ¿Dónde está la familia Ortiz? Arriba la familia Ortiz Familia Ortiz, familia Ortiz, familia Ortiz La gente de Colquencha, provincia de Aroma Y cómo bailan los varones, cómo gozan los varones ¿Dónde están las mujeres solitarias? Solo rituales del amor Sigue, 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 sigue Eso, muy bien, gracias, gracias Se cansaron ¿Dónde está el bloque más alegre? El bloque más cerecero, el bloque más celerón Por este lado, para el bloque más alegre A toda la gente presente, gracias por estar aquí En esta bonita fiesta de Colquencha Recepción de la mamita Concepción Ya creo, ya creo, ¿no ve? Muy bien, muchas gracias Nosotros estamos aquí muy felices, contentos Desde el Perú Felipe Cuarito y Príncipe Sandino Vamos a recordar esta canción Dice Haremos un bebé para todos los corazones solteritos Solteritas Esas parejitas que se quieren, que se aman, que se respetan Tantos años que se conocen Y ahora, esta noche, se proponen algo serio ¿Tú no eres soltera? Soltera de segunda Aunque sea, pero igualito se siente No importa ¿Quién dirá, Felipe? La cuestión que estás sola ¿Sí o no? Oye, aquí está esta hermosa canción Para esa parejita que se quiere bastante Surtuda, dice que es, no es soltera Surtuda Muy bien Y aquí está Esta maravillosa canción Haremos un bebé Tremendo exitazo Vamos, rituales del amor No les hablo, corazones, los enamorados Estas parejitas Y esta noche, siempre ponen una cosa seria Haremos un bebé La palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! La palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, animadora! ¡Así! ¡Eh! ¡Esa vueltina! ¡Esa vueltina! ¡Esa vueltina! ¡Vamos a cantar ahora! ¡Como dice! Hay por ciento Lo que he soñado Lo que he querido Eres tú Mi amor Totalmente Y por eso quiero decirte Escúchame con atención Mi amor, te propongo ¡Todos cantando! ¡Aremos sin mente! ¡Quiero ser tu madre! ¡Como culpa de mi amor, un fruto de los dos! ¡Ustedes! ¡Aremos sin mente! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Quiero ser tu madre! ¡Los varones! ¡Como culpa de mi amor! ¡Como culpa de mi amor, un fruto de los dos! ¡Arriba, arriba! ¡Colquencha! ¿Dónde están las solteras de Colquencha? ¡Las manejitas enamoradas! ¡Y los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Que viva la soltería! ¡Colera! ¡Colavice! La mal más arriba, eso, la mal más arriba, eso, la mal más arriba, eso Cuentecida, cuentecida, cuentecida Arcos y Estudios, ahora sí Ah, por cierto, lo que he soñado, lo que he querido eres tú, mi amor Y por eso, quiero decirte, escúchame con atención, mi amor, te propongo Señalando, señalando, cantando Arcos y Pepe, quiero hacerte más Como prendas de mi amor, un gusto en el bosque ¡Otro de demás! ¡Paremos un bebé! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Como prendas de mi amor, un gusto en el bosque ¡En los corazones enamorados! Si nos queremos, si nos amamos, nadie es de muy ¡Otro de demás! ¡Otro de demás! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No le importan! ¡Si nos queremos! ¡Si nos amamos! ¡Nos vamos! En este mundo, en estos manos, en este mundo, no les importan esto. Arriba, los pasantes, arriba, los pasantes, arriba. ¡Eso zapateo es muy bien! ¡Lomo zapatea! ¡Eso zapateo! ¡Eso zapateo! ¡Eso zapateo! ¡Vueltita! 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 ¡Vale, dale! Son los rituales, estilo bromeo. ¡Otra vez, otra vez! Son los rituales, estilo bromeo. ¡Sí, señores! Son los rituales del amor. Estilo bromeo, una eternidad, un sentimiento. Así, 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 así. ¡Baila, baila! Para la señora que sea con tu llena, de verde, de mi amigo bailarín. ¡Ajá! Así, 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 así. Como baila Felipe Juárez de Príncipe Sandrío, como se amatea a los varones, ¿dónde están los varones? ¡Arriba! ¡Eso sí! Esta nación va dedicado para todos los amantes, los que se quieren enseñar. ¡Y las palmas, arriba! ¡Palmas, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Para Colquencha! ¡Feliz Juárez de Príncipe Sandrío! ¡Para todos los amores prohibidos! ¿Dónde están los amores prohibidos? ¡Y ganamos esta nación como dice! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Feliz Juárez de Príncipe Sandrío! ¡A escondidas los amamos! ¡A escondidas los queremos! ¡Eso! ¡Si, si, rico! Para todos los corazones Amantes Para las chicas El, 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 sí ¡Odres y andando! Bajo el mar como oscuro en la noche Cuanto más pienso en ti Como deseo tener entre mis brazos Las cauditas amarte, mi amor ¡Todo lo van a decir andando! Pero tienes tu cuerpo Tienes tu cuerpo Simplemente yo siento amarte ¡Verdes, verdes! Pero tienes tu cuerpo Tienes tu cuerpo Simplemente yo siento amarte ¿Dónde están los amantes? ¿Dónde están las chicas solteras Con costumbre de amantes? Para las chicas de San Pablo, Brasil Los residentes brasileños Pero tienes tu cuerpo ¿Quién es tu cuerpo? Simplemente yo siento amarte ¡Verdes! Pero, ¿quién es tu cuerpo? Simplemente yo siento amarte No es así ¿Dónde están las familias mamales? ¡Familia Ortiz! ¡Para todos los amantes en esta noche! ¡Para los amantes! De la fraternidad morenada central Quince de agosto ¡Eh! 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 ¡Así! Y así viene una cajita de cerveza En ese horario ¡Un, dos, tres! ¡Para todos los estudios! ¡Solido Lirio! ¡Aquí están los señores pasantes! ¡Para nuestro pasante! ¡No, el amplio! ¡Solida Brigida! ¡Familia Mamani! ¡Familia Ortiz! ¡Para la familia Ortiz! ¡Arriba la familia Ortiz! ¡Doña Brigida! ¡Ahí están! ¡Ahí están los pasantes! ¡Y vamos a ver la gente pasare! ¡Es! ¡Eso! ¡La gente de la provincia de Aroma! ¡Ahora! ¡Hueiras! ¡Hueiras! ¡Ahora! ¡Cómo se va a hacer una vaina! ¡Eso sí! ¡Tocuña! ¡Tocuña! ¡Mesquiña! ¡Mesquiña! ¡Ahora! 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 ¡Ahí están las venidas! ¡Ahí están las venidas! ¡Eso! ¡Y arriba! ¡Para Colquencha! ¡Con amor y cariño! Felipe Corite, Príncipe Sandino Retornamos desde mucho tiempo Gracias a nuestro pasante Gestión 2024 Vamos a cantarle esta canción Bailas Chiquita Bonita Para todas las chiquitas bonitas de Colpecha ¡Bailas Chiquita Bonitas! ¡Ya cantando! Chiquita bonita te crees Chiquita preciosa te crees Pero ya es mi Chiquita bonita te crees ¡Bailas Chiquita preciosa te crees Pero ya es mi A ver me dices Ya no te quiero Con tu espaciora Voy mi desprezo Voy a ver me dices Ya no te rato Con tu espaciora Voy me abandono Chiquita bonita ¡Bailas Chiquita preciosa! ¡Bailas Chiquita preciosa! ¡Bailas Chiquita preciosa! ¡Bailas Chiquita! 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 Pero ya fuiste una sana chica, chiquita bonita te cree, la vida preciosa te cree, pero ya fuiste Hoy no me dices ya no te quiero, con tu emoción hoy me desprezo Hoy no me dices ya no te quiero, con tu emoción hoy me abandono Y los deslados son menos, arriba los solteros, arriba los solteros Y vamos a Zapatea Sa, 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 Zapatearín, re, 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 respañadín, sa, 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 Zapatearín, rigo, 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 rigo Cantando, zapateando, no esté bueno, cualquier besita se acabará Cantando, zapateando, no esté bueno, hasta el tierra y el amanecer Cantando, zapateando, no esté bueno, cualquier besita se acabará Cantando, zapateando, no esté bueno, hasta el tierra y el amanecer Bailámonos, sa, si, donde está las cervecinas, baile y goza Donde está las cervecinas, arriba las botellas, arriba las botellas, arriba las botellas Y saludo a las chicas, Gorkencha, Bailei, Gosa, la gente de Gorkencha Taqui, taquilla, misquín, misquilla, taqui, toquilla, misquín, misquilla, eso sí Guás, guás, a mi novedad, sí, 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 sí Y donde está la barajina mazaleres, las barajinas que se quieren Háganla ya, jálale, jálale Y los bazones, como van a los bazones Canta, dos zapatos, no nos tengo al mar, la cervecita se acabará Canta, dos zapatos, no nos tengo al mar, hasta el que rayen la van a ser Canta, dos zapatos, no nos tengo al mar, la cervecita se acabará Canta, dos zapatos, no nos tengo al mar, hasta el que rayen la van a ser Y ahora, ¿cómo dice? Gorkencha, goza la vida, vive la vida Siempre con los rituales del amor Y feliz de clarín de príncipe santino Bailé y goza, no hacemos así Bailé y goza Flores a los residentes de San Juan de Brasil Y la gente de Bolivia Bolivia, arriba Bolivia, arriba Bolivia, arriba La gente de Colquencha Es de solterías, somos buenas Las chicas solteras Las chicas solteras Las chicas solteras Para los flamantes pasantes Para el año 2025 Ahora Es el pasito, es el pasito, es el pasito Que bailadito, que bailadito La coñadita, se va a clarito Ahora sí Vamos a recordar esta canción Porque recordar es volver a ir Cuando empezamos En 2006 y con esta bonita canción Pasarán años Décadas Generaciones Pero estas canciones nunca pasarán de moda ¿Por qué decías que me amas? Si tú nunca me has querido Con tus mentiras y engan Has destrozado mi vida ¿Por qué decías que me amas? Si tú nunca me has querido Con tus mentiras y engan Haz la capa, don mi vida ¿Dónde están las tradiciones? Colquencha Levante los vasos, salud Brindo por esa mujer que se me va Un paso, un paso Y por la que viene Cinco cajas de cerveza Así Toma, baila la gente de Colpencha Gente excelera, gente alegre Y ahora, gastando Hoy me encuentro con mal Borracho de sentimiento Yo por haberte amado Sin conocerte Hoy me encuentro con mal Borracho de sentimiento Borracho de sentimiento Por haberte amado Sin conocerte Si todo no es para olvidar Si yo todo no es porque te amo Ojalá pues donde te encuentre Nunca llores como yo Si todo no es para olvidar Si yo todo no es porque te amo Ojalá pues donde te encuentre Nunca sufres Nunca sufro Gracias a la gente de Colpencha Brindo por esa mujer que se me va Que se burló de mi cariño Hoy solo queda un triste recuerdo De nuestro amor pasaje Brindo por esa chola que se me va Que se burló de mi cariño Hoy solo queda un triste recuerdo De nuestro amor pasaje Gracias a la gente de Colpencha A los residentes de San Pablo Brasil A los residentes de San Pablo Brasil Arriba A la familia Mamani A la familia Ortiz Gracias por la cervecita Eso, eso, eso Marcos Estudios La banda mío Para la gente de la fraternidad Por el año 15 de agosto 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 Y los solderos Vacílate Los solitarios Solteros, 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 solteros Eso, eso, eso Ya llegaron los chicos solteros Y así vienen las naciones Las mujeres más éxitos Para la gente de la provincia de Aroba La más bonita ¡Eh! 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 ¡Es la parajira! A ver quién gana A ver quién gana Los hombres, las mujeres ¡Los hombres, las mujeres! ¡Están ganando las mujeres! ¡Están ganando las mujeres! ¡Están ganando las mujeres! Atención a los varones, no se caen atrás Písale, písale, písale La mujer, Franklin Flores Y la gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre ¡Se acaba la cerveza! ¡Se acaba la cerveza! ¡Llamen al cantinero! ¡Ahora sí! Nuevamente esta canción ¡Para ti, Colquencha! ¡Para toda esa gente maravillosa! ¡Dónde está la canción de la provincia de Loma! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cueltina! 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 ¡Marcos es su Dios! ¡A mí me ha engañado! ¡A mí me ha traicionado! ¡Cuando más la quería! ¡Ella me engañó! ¡Pasura! ¡Ella me traicionó! ¡Ahora no confía en nadie! ¡En nadie! ¡En nadie! ¡Así son las mujeres! ¡Pendidosas! ¡Pensioneras! ¡Pasura que voto! ¡No recojo! ¡Ajá! ¡Escúchalo! ¡Jamás! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Cueltina! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! A mí me traiciona, a mí me da engancia, cuando más la quería, ella me engañó, basura, ella me traicionó, ahora no confío en nadie, en nadie, en nadie. Salud por ella, salte mal, ven. Me has traicionado, pues admite, me has engañado, sin vergüenza, que tira a tu espalda, tus hermanos, basura, que voto, no recono. Me has engañado, pues admite, me has rechonado, sin vergüenza, que tira a tu espalda, tus hermanos, basura, que voto, no recono. Otra vez, sí, y arriba los varones, salen con ellas, dicen, sí. Y dónde están los chicos solteros, y dónde están los solteros, dónde están los solteros, y dónde están los solteros, solteros, arriba. Y salen con las chicas, las chicas solteras, las chicas solteras. y salen con las chicas, las chicas solteras, Vielleicht a las chicas solteras. Gracias a la gente de Colquencha Sigue, sigue Arriba, viva la bonita Sí, sí, sí Eso Provincia de Loma Para la gente linda de Colquencha Toda la vida Eso Saludó la serie de Osina ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Chuma, rápido Son los rituales del amor Gracias ¿Dónde está la mancha más alegre? Qué bonito Muy bien Vivian, muchas felicidades Gracias Por preferirnos Hoy estamos con ustedes En esta bonita fiesta de recepción Muy bien Vamos con esta última parrandita musical Esta canción dice La cita para todos los planteaditos ¿Sí? Esto es Hoy señoras y señores Damas y caballeros Aquí ya está Felipe Cuarine Silvia Sandino Para todos los planteaditos En la nación La cita Éxito Neolo Y ahora Para nuestro amigo Palio Quispe Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y la vueltita Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Eso sí ¿Dónde están los planteaditos? ¿Y cómo dicen? Rituales De amor Sí señores Esa que no cita Para el baile de ají ¿Y qué pasó? Este marrubán ¿Qué pasó Felipe? Y tú no se plantó Esa que no cita A la fiesta de ayer Desde madrugan Y tú más viejas Todos cantemos Desde el día pasado Por lo que no estás llegando Es lo que se incendió Con que tienes que al lado Sí, sí, ustedes oír ¿Dónde están los varones plantados? ¿A cuándo les ha fallado las mujeres? Cantinera, más cerveza ¡Salud! Quiero tomar Sí, esperando a mi amar Que me entregan más cerveza Lo olvidaré Brindando por él Cantinera, más cerveza Quiero tomar Sí, esperando a mi amar Que me entregan más cerveza Lo olvidaré Brindando por él ¿Dónde están los cerveza? ¿Dónde están los cerveza? Vamos a tomar esta noche Salud por ellas ¿Dónde están los varones? Está nombrado su chera Por ellas Aunque malvayan Aunque que fallaron esta noche Aunque no llegaron a la fiesta Y ahora, como dice, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y esa vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Rituales del amor Te saqué una cita, para el baile de ayer, este madrugado, y de un hostilado Te saqué una cita, a la fiesta de ayer, este madrugado, y tú no has llegado ¿Dónde están amigas en esta hora? ¿Dónde están pasando? ¿Dónde están las antenas? ¿Dónde están las antenas? ¿Dónde están las antenas? ¡Saludos! Y ahora... ¿Dónde están las antenas? ¿Dónde están las antenas? ¡Eso! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Eso! ¡Síguete lleno! ¡Síguete lleno, síguete lleno! ¡Toma lleno! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Ya llegaron las chicas solteras! 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 ¡Saludos! ¡Síguete lleno! ¡Chumba reunido! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Feliz de Claride! ¡Eh! ¡Chile Sandino! Para la familia Quispe Para Lirios Quispe Para su unidad Lucios Lirios Eso sí Gracias A la gente de Marcos y Asunyos ¿Dónde está la familia Ortiz? Saludos a la familia Ortiz Eso, eso Siempre localidad o sentimiento Ritual es el amor Sigue, sigue Vacílate Pisa, 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 pisa Ahora sí Vacílate Eso, échale con ganas ¿Dónde están las chingas hoy delirios? ¡Adiós las chingas! ¡Vamos ahora feliz de clarines! Veneno, veneno, quisiera tomar Esta canción Para los corazoncitos sufridos ¿Dónde están? Decepcionados Enabogados Engañados Los corazones son correspondidos No vale la pena Las mujeres misioneras Por Dios, por Dios lloran Por un amor que no vale la pena Y ahora cantando Veneno, veneno, quisiera tomar Veneno, veneno, quisiera tomar Veneno, veneno, quisiera tomar Veneno, pero para qué Para qué Así yo no puedo Tresiones, venga Enfrustecito, venga Enfrustecito, venga Todos Fuerte, fuerte, fuerte Veneno, veneno, quisiera tomar Veneno, 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 quisiera tomar Veneno, para qué Para qué Así yo no puedo Tresiones, venga Enfrustecito, venga Donde están los corazones sufridos Que lloran Sufren por un amor Que no vale la pena Porque están llorando los balones Y las mujeres que lloran con un solo ojo Sí, sí, sí Saludos la familia Ortiz Cantamos todos, todos ¡Fuerde, scored, scored, veneno, 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 veneno Quisiera tomar Veneno, 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 veneno Quisiera tomar Veneno, los longeros Para qué Para qué Así yo no puedo Meden Tresiones, venga Me tristecía conmigo Cerveza, cerveza, quisiera tomar cerveza Cerveza, cerveza, quisiera tomar cerveza ¿Para qué? ¿Para qué? Así yo no puedo Traiciones, me tristecito Me tomo una botella Y luego la otra botella Cuando más borracho Poco un ñapito a mí Me tomo una cerveza Y luego la otra cerveza Cuando más borracho Carta mi ñapito a mí Y ahora, ¡eh! ¡sí! Todas las alas a la vecina ¡eh! ¡sí! Levanten las botellas arriba Botellas arriba Cervezas arriba Gracias, gracias, gracias ¡Gracias, gracias! ¡Hala! ¡eh! ¡sí! Para la gente de Marcos Estudios ¡eh! ¡sí! Y ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y ¿dónde está la cerveza? Gracias Ya no vamos, ya no vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias a la gente de Marcos Estudios A los señores basantes ¿Dónde están los basantes? ¿Dónde están los basantes? ¿Dónde están los basantes? ¿Dónde están los basantes? ¡Arriba! Sabidia, dormí Sabidia, mamá ¡Mamá! La carne de Colquencha ¿Dónde está la carne de Colquencha? ¡Arriba! A ver, a ver, sí, a ver La carne de Colquencha ¡Ya! Colquencha, arriba Colquencha, arriba Colquencha, arriba Estamos en la última parte Gracias En un vaso de cerveza Quisiera tomar En un vaso de cerveza Quisiera tomar Venernos para matar Olvidarte para siempre Los varones cantando Venernos para morir Olvidarte para siempre Hay vida Levanta tu copita, arriba ¡Eso sí! Brinda Morena, toma Morena Yo sé que no vale la pena El vasito, vamos Morena ¡Sí o no! ¡Ahora! Cerezas, arriba Cerezas, arriba Para los corazones decepcionados Esas mujeres decepcionadas ¿Dónde están las mujeres decepcionadas? ¡Solitarios, ¿dónde están? ¡Saldemos! Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo ¡Doresanos, solitarios! Yo no tengo quien medir ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? Yo no tengo quien medir ¿Dónde pasa? ¿Dónde has sido? ¿Dónde están las mujeres solitarias? ¡Solitarios! ¿Y las mujeres solitarias dónde están? ¿Dónde están las chicas solitarias? ¡Nora! Solitarias, arriba Solitarias, arriba Solitarias, arriba ¡Viva a mis amigos solitarios! Solo, siempre, solo Servicitable a tu casa Servicitable Destino este De mi sufrimiento Borracho, me dice Borracho, me da Será cortegua Mujer, traiciona Porque escatina Porque escatina ¿Vin a tomar? Porque escatina Vine a embozar Pero dos patrines ¡Hablándome! ¿Quién con mi hija? Viene a tomar Porque escatina Vine a tomar Porque escatina Viene a tomar Pero dos patrines Habla tiempo en misa Muchas gracias Ya lo vamos Gracias Hasta la próxima Conchecha Ya lo vamos Ya lo vamos Gracias Sonidos de vidrios Marcos Estudios Gracias a la gente De las cámaras Gracias Ahora A nuestro hermano humano Público maravilloso Gracias Ya lo vamos Ya lo vamos Chao Y los jóvenes Como bailan Sandando, sandando ¿Qué es eso? Sandando, sandando Vamos ahí Zapateo, zapateo, zapateo Vamos ahí Te regalo las mujeres Digamos zapatea las mujeres Vamos ahí Sigue Gracias Muchísimas gracias Con esta canción Ay, Rambito No vamos, no vamos Como se baila Como se baila Como se hace En Corquencha Provincia de Aroma Gracias, Rodríguez Gracias, La Paz No, Tito Aguilar Fran Jimmy Pandia Esa es Chovina Bacara Donald Vamos, Edwin Gustavo de la Cruz Franklin Flores Eso El cuate El cuate nuevo Porfirio Ya lo vamos Con esta canción Ay, Rambito Nos vamos Gracias Adelante Quiero verte bailando Quiero verte bailando Vuelve la cocina Vuelve la cocina Ajá Zapateo, zapateo Vamos ahí, zapateo Eso Como Sampo está saltando Rigo, rigo, rigo Estoy muy triste En la vida Bala Ya mi destino Ay, Rambito ¡Cobarones! Estoy muy triste En la vida Bala Ya mi destino Ay, Rambito Tantas mentiras Tantas rechones Ahora no quiero Amar a nadie En la vida Eso, eso Tantas mentiras Tantas rechones Ahora no quiero Amar a nadie En la vida Eso Luchaciones del pueblo Para el pueblo Ay, ay, Rambito Ay, Rambito Y uno va a saber Lo olvido que estoy pasando ¡Gracias, torquencha! ¡Ya vamos! ¿Y dónde está la familia Mamani? ¡Familia Ortiz! ¡Uh! ¡Qué bonito se baile! ¡Qué bonito se goza! ¡Esa huetina! ¡Esa huetina! ¡Esa huetina! ¡Esa parejina! ¡Cómo baila! ¡Baila! Desde el hueco de la venta Anda con el arco ¡Ay, Rambito! ¡A ver, por ahí cómo dicen! Desde el hueco de la venta Anda con el arco ¡Ay, Rambito! Como quisiera tomar chichita De tus flores Así podía ¡Verdes, verdes, verdes! Ya lo vi Tantas mentiras Tantas mentiras ¡Ni, ni, ni! Ahora no quiero Mamani En la vida ¡Vamos, vamos, felines! Ay, Rambito Erambul Tú nomás sabes Mi dolor El dolor que estoy pasando Aquí dentro de mi pecho ¡Hey, hey! Más tranquilo En la vida No pasa Tantas mentiras Mi dolor El dolor que estoy pasando Aquí dentro de mi pecho Gracias Los quiero mucho Colquencha Hasta una nueva oportunidad Pronto volveré Gracias a la gente de la provincia de Alhoma ¡Está chula! ¡Está chula! ¡Gracias, chicas! ¿Dónde están las orgarinas? ¡Buenos! ¡Hasta chula! ¡Oh, tá chula! ¡Ai, Trapito! ¡Aí, Rambú! ¡Tú nomás sabes! Mi dolor El dolor El dolor que estoy pasando Aquí dentro de mi pecho ¡Buenos, chicos! ¡Ai, Trapito! ¡Ai, Trapito! ¡Ai, Trapito! ¡Hasta chula! Me toló, pretende lo que estoy viviendo, aquí dentro de mi fe ¡Viva Aguilar! ¡Protegía! ¡Viva Magia! ¡Vámonos los residentes de Saumar, ahora sí! ¡Vámonos los goles! ¡Los chingos solteros! ¡Los chingos solteros! ¡Los chingos solteros! ¡Gracias a las chicas! ¡¿Dónde están las chicas?! ¡¿Dónde están las solterinas?! ¡Hey! ¡Así! ¡Los chingos solteros! ¡Los chingos solteros! ¡Ajá! ¡Porfío! ¡Los chingos solteros! ¡ 별로os son solteros! ¡El pulzado de La Cruz! Esa bolladita, esa bolladita a las mujeres Esa bolladita a las mujeres Esa bolladita a las mujeres Viroles a la machina, mazareles La mancha, mazareles La mancha, mazareles ¡Vamos, chicos! Esa bolladita a las mujeres Sin duda, estalera, sin duda, estalera ¡Puñera, puñera! ¡Así! ¡Puñera, puñera, puñera! ¡Puñera, puñera, puñera, puñera! ¡Puñera, puñera, puñera! ¡Foñera, puñera, puñera, puñera! ¡Como Venes! ¡Como Venes ha hecho vida! ¡Uuuuuh! ¡ Aua! ¡Ven, ven, ven! ¡Así! Y luego dice Son los ricos al Estela, van recorriendo el Perú Son los ricos al Estela, van goguizando por ti Son los ricos al Estela, van recorriendo el Perú Son los ricos al Estela, van goguizando por ti Son los ricos al Estela, van goguizando por ti Esa mujer es Ana, esa mujer, viene como baila Esa chiquita, viene como baila Esa mujer, viene como baila Son los ricos al Estela, van goguizando por ti ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol!